Desde acá le damos paso a nuestro arquitecto y amigo Alberto Bianchi y aprovecho para agradecerle a Blum Peluquería por seguir cuidando de mi cabello. Gracias Ailén, hola gente, hola sábado, otra vez juntos en este lifestyle de todos los sábados. Hoy les voy a seguir hablando de piletas, pero de piletas totalmente distintas, piletas indoor. Son piletas de interiores, piletas pequeñas para lugares pequeños como galerías y livings que están conectados con el exterior de sus patios que pueden ser pequeños o patios grandes. Yo les mando acá todas las imágenes para que vean las piletas en interiores que son realmente hermosas y se pueden hacer en su casa, en la actualidad. Nosotros reforzamos y hacemos el hueco en el lugar del living. El espacio generalmente tiene que ser superior a los 6 metros para que los cimientos funcionen bien. Son piletas que se pueden hacer, por supuesto, no muy profundas, 80 centímetros de profundidad. Las hacemos en hormigón armado. Solicite entrevista para generar estas piletas que les estoy mostrando acá porque les puede cambiar la casa y les puede cambiar la vida. Por supuesto que estas piletas las podemos climatizar con termotanques solares en el techo. Son sistemas muy fáciles de conectar. Son piletas prácticamente jacuzzis más grandes porque son para 6 personas, 8 personas. Son cuadradas rectangulares. Las medidas 2x2 y 3x3 funcionan muy bien. Puede ser 2,5x2,5 o 2 metros por 3 rectangulares. Son espacios muy lindos para que ustedes tengan en el living o una conexión con la galería y puedan cerrarla y tener agua caliente adentro de su casa en una pileta que por supuesto va a decorar su living y le va a dar una plus valia a su propiedad. Son hermosas. Las podemos hacer, por supuesto, en 7 días. Es muy fácil de construir. Esto es lo mismo que cuando hacemos bodegas. Hay muchos clientes que no piden hacer bodegas. Nosotros hacemos el hueco en el living. Hacemos la bodega de la excavación. Hormigonamos todo y ponemos techos de vidrio o de madera con una entrada hacia abajo. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Hormigonado de la misma manera como hacemos las piletas exteriores, pero hacemos piletas indoor. Y vean de paso todas estas duchas hermosas que pueden incorporarle afuera con agua caliente. Nos vemos en la próxima. ¡Pap! ¡Pap!